Bueno, pues ya mismo empieza lo que es la defensa. Voy a quitarle aquí el marcador, que es que estaba preparándolo. Quería un poco más y no me da tiempo de prepararlo todo. Pero bueno, esto ya está prácticamente preparado. Nos toca comenzar la fiesta. Y la fiesta comenzó. A ver lo que tenemos. Vale, pues estamos en front of the enemy. Le vamos a dar con todo. Ellos también tienen mortero. Ahora vamos a ver que hay que localizarlos y eliminarlos. ¡Vamos! 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 ¡No me dejes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡¡Aquí, rapidito! Venga, uno fuera Toma ya El de el bazooka la menos, ¿eh? Que tiene cojones ¿Dónde está el otro portero? Hostia, yo así no llego, ¿eh? Que bien ¿Había 10 minutos? Eh, ya veremos Joder, cliques un poquito Mierda de bazooka también Coño Está la cámara graciosa, claro Cuando el movimiento está diciendo la cámara ¿Qué pasa? Me quedan todos los de este flanco ¿Qué va? Este es médico Bueno, los morteros defienden que me caga 10 minutos 7 minutos Sí, lo que tipo es eso Defiende la posición Me perdió a los morteros Qué cachondo Tiene algún cañón Aquí me están dando con todo, ¿eh? ¿Dónde ha caído todo el ojo libre que tienen? ¿Dónde está el mortero? Ah, está ahí adelante Estoy cruzando la calle La calle, la calle Alante está tú Dios Hay que esperar a que venga No, ya La ventana que largura Bueno Argo, argo Ch, quieto Vea lo que pase Vea lo que pase No, no disparo a otro Calla, el que estaba cercano Vea, 5 minutos No se me toco en el pan Tengo que ir a funcionar Chockei Ahora me pongo yo con eso Vamos, vamos, vamos Vamos, le disparamos Contra lo que tengamos Me están reventando Nada, tío Que se pone a jugar Mi ordeno de atacar Es atacar, coño No hay algún localizativo que entre ahí Coño Gracias No hay problema menos Ahora es lo único Es mortero que dispara De los mil Pero también tiene una artillería Con lo bien que me estaba saliendo La Sampor A calentar Y que paro Me está dando la defensa Coño Ella, ¿y por qué no? Vale, perfecto Otra vez Eso no Eso es otro mortero, ¿no? ¿Qué coño es eso? Ya estoy yo flipando Con todos los vehículos que tienen Ya nos vamos a empezar a replicar un poquito ¿Ves? Esa artillería asquerosa Que voy a dar tu saber ¿Dónde coño está? Vale, está ahí Ahí no tendría tiro ya Winter, tira para atrás Que la cosa está muy malita Tira tiro de dos Están aquí concentrados Me la pela Sinceramente Mucho Yo creo que sí Que ya es Por esperar Me juntamos de flanco Ah, mierda Dos minutos A ver Que había aquí también Y otra cosa Ah, otra artillería de Hawái Está que para anda Esos cañones Que no hacen nada Nada más que molestar Ya vamos a dejar El mapa Para dos minutos Que me queda Vamos a dejar el mapa ¿Dónde está el cañón? ¿Dónde está el cañón? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo para curarme! Pero Ese cañón ya no va a disparar Ah, ¿ya ha caído el centro? Sí, vale Perfecto Otro cañón Hombre que perdemos ¿Esto está ya operativo O todavía no? No está todavía operativo Muy bien 40 segundos 40 segundos Y lo tenemos ya, ¿eh? ¿De acuerdo? Estoy preparado para hacer 10 rounds ¿De acuerdo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Entrará? No, no, no entra No tenemos tipo aquí tampoco No vamos a disparar ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Todo se llama a Alemanes Y carganos a esta, ¿no? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¿Están abandonando los vehículos? Ah, no, estaban intentando reparar Creo que ya sigue, ya hemos terminado Vale, que no hemos tenido bastante con todo lo que hemos sufrido, ¿no? Ahora tenemos que tomar cuartel, asqueroso Vamos a empezar a curar todos los que podamos Quédeme para mí que más de poquitos ¿Está listo? ¿Cómo huye el cabrón? Bueno, pues ya hemos asegurado esto Ahí, un flag, muy bien Chachirule Bueno, salí de ahí que he visto un cañón Bueno, primero, arriba Bueno, bajo el video ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas, ¿no quieres seguir jugando? ¡Ah! ¡Es casi mala! ¡No vale! Ya por fin, hombre El gatito que llevamos aquí Esta área de la ciudad está segura ¿Qué tenemos de plan a hacer después, señor? Sí, señor Tenemos ordenes para establecer defensas en el alto grado, a la costa de la ciudad No vamos a esperar por aquí para otro ataque de counter No te preocupes conmigo, señor. Voy a volver antes de lo largo Bueno, simplemente hazlo fácil, Lip Vamos a sacarte de aquí y volver a Inglaterra La versión actualizada. ¡Está guapísimo! Pues nada, 266 fall sin Jager abatidos Bueno, también habrá tanquistas y algunos que hay artilleros 61 para que ha perdido Y... ¡Pedazo de batalla que no hemos pegado! No tengo mucho más que decir No olvides suscribiros, darle a like o compartir Me vale una de esas tres cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós a todos!